Son más frecuentes tus ausencias y cada vez es más dudosa tu inocencia Aunque me jures que soy dueño de tu vida, ya son palabras que me saben la mentira El tiempo a tu indiferencia es tan extraña y van creciendo los rumores que me encarnan Si yo que siento tanto amor por ti en el alma, quiero que hablemos porque ya no puedo morir Aunque me jures que soy dueño de tu vida, ya no puedo morir Que soy solo rumores de la gente, que me amas como siempre o más gente Que no hay necesidad de algún amante, aunque me jures que soy dueño de tu vida Y por nuestro amor, si te acercas tu mirar No hay necesidad de algún amante, si te acercas tu mirar Entre los dos, por siempre con nuestra bandera Que nos diríamos la verdad a un pido aliente Algo anda mal entre los dos ese viernes Si hay alguien más, no seas cobarde A un frente, quisiera que sus figuras se desvieran Y despertaré de esta horrible pesadilla La realidad es cruda y huele a despedirá Aunque me duela, quiero toda la verdad Ayúdame a creer, aunque no me vi Que son estos rumores de la gente Que me amas como siempre Que no hay necesidad de algún amante A mí me dejé Porque no sé Me llego de dolor y desconsueno Aquí estoy, decidido, te confieso Que si te vas, me vas a hacer llorar Que si te vas, me vas a hacer llorar Que no hay necesidad de algún amante Que no hay necesidad de algún amante Que no hay necesidad de algún amante